me imagino que muchos de vosotros habréis oído hablar de estas hélices el que no lo haya oído pues oye ve este vídeo porque puede que te interese muchísimo unas hélices que llevan mucho tiempo en el mercado estás master ice cream que tenemos para el de jota y mini 2 de jota y mavic mini de jota y spar de jota y mavic air 2s mavic 3 de jota y mini 3 que son estas que tengo aquí que tenemos en varios colores pero que son unas hélices que nos pueden servir de mucho que os voy a contar en este vídeo si merecen si no merecen la pena que conseguimos o que no conseguimos utilizando estas hélices porque nos dicen que bajan el ruido del drone que aumentamos en tiempo de vuelo y otras cositas muy importantes que a muchos de vosotros os van a interesar así que quédate a ver el vídeo porque seguro que te resulta súper interesante este accesorio para nuestros drones sobre todo de la marca de jota y pues llevo mucho tiempo queriendo probarlas en el de jota y spar unas hélices que aparte de que hace menos ruido nos dan uno o dos minutos de tiempo de vuelo más en un dron que ya séis que te da 8 o 9 minutos es mucho pero mucho tiempo mavic air otro par de minutos e ir 2 e ir 2s aquí veis tenemos el 2s con unas rojas y tenemos el dji mini 3 pro con unas naranjas también las tenemos para el mavic 3 prácticamente para toda la gama de drones de dji pero lo más importante que conseguimos con estas hélices de master ice cream lo primero que vais a notar nada más despegar el primer día que las utilicéis es que bajan el ruido de nuestro drone están diseñadas tienen una calidad impresionante y vais a notar cómo bajan esos decibelios de nuestro drone a la hora de volarlo que si vuelas en mitad del campo tampoco es que sea muy molesto pero si te vas a acercar a población o en un sitio que haya gente siempre es mejor que tu drone pase desapercibido en qué drones se nota más esta bajada de sonoridad pues si os soy sincero en el dj mini 3 que es un drone que es súper silencioso ya con las hélices que trae de serie prácticamente no vais a notar la diferencia en ese drone de verdad si lo que buscáis es menos ruido no creo que te salgan rentables estas hélices eso sí ganamos uno o dos minutos de tiempo de vuelo parece una tontería pero es verdad como están súper bien estudiadas al final acabas ganando un poquito de tiempo de vuelo en tu drone pero es que aparte vamos a ganar también en otra cosa aparte del tema de bajar ruido de ganar un poco de tiempo de vuelo y es que al poder coger colores llamativos como el naranja este que estáis viendo aquí en el mini 3 en el air 2s rojas que he cogido yo que ocurre pues que si tenemos una bandada de pájaros que si hay un pájaro por la zona dando por saco ya sabéis que los drones de dji que son grises sufren bastantes ataques por los pájaros no asustan a los pájaros pero al ponerle unas hélices de color naranja los colores llamativos denotan peligro en la naturaleza naranja amarillo chillón el color verde el color rojo eso sí os recomiendo naranjas rojas para mí son las que más me gustan y aparte son las que os van a ser más efectivas a la hora de que las aves no ataquen tu drone pero en drones como por ejemplo dji air 2s dji mavic air 2 es spar ese mavic air en el mavic 3 no las he probado las probaré dentro de poco y ya os diré qué tal qué tal funciona si ganamos algo tiempo de vuelo y es que aparte de ganar ese minuto extra o esos dos minutos extras de tiempo de vuelo de quitarnos el problema de que las aves ataquen nuestro drone vamos a ganar otra cosa y es que en el mavic air 2s mavic air 2 mavic air y dji spar se nota bastante que baja el ruido que hace nuestro drone ya sabéis como os he dicho anteriormente mejor pasar desapercibidos cuanto menos ruido haga nuestro drone mejor que mejor las hemos estado probando muchísimo en el mavic air 2s vuela perfectamente no tenemos vibraciones en nuestro drone lo dicho uno o dos minutos de tiempo de vuelo el tema de las aves y aparte menos ruido mini 3 pues el ruido más o menos es exactamente igual se vuela perfectamente no notas vibraciones en tu drone eso sí a la hora de cambiar los tornillos recordar que los tornillos del mini 3 si reutilizáis los que traían las hélices anteriores no os van a servir porque llevan una especie de plastiquito que cuando apretamos hacen que no se desenrosquen en pleno vuelo por eso utilizar otro juego de tornillos si no los tenéis que vienen de repuesto y en el pack en el combo compraros un juego de tornillos no valen absolutamente nada del mini 3 y oye poner unos tornillos nuevos siempre es bueno cuando utilizamos drones que llevan tornillería que utilicemos nuevos porque llevan esa especie de pegamento en la punta para que no se nos salgan las hélices no hagáis como alguno por ahí que me ha contado que le ha echado una gotita de los tite porque es que una vez que le eches una gota de los tite ya no hay quien saque ese tornillo del motor como te cargas la hérice te has cargado el motor del drone y te va a tocar sustituirlo no se os ocurra eso un poquito de silicona caliente o algo a lo mejor pero también puede dificultar y obstruir el motor por eso siempre recomiendo utilizar tornillos nuevos de acuerdo vuela perfecto no vais a notar vibraciones 1 o 2 minutos de tiempo de vuelo más ya tienes que valorar tú si te interesa o no y eso sí en el tema de las aves si se nota bastante que no atacan a vuestro drone espero os haya gustado el vídeo ya habéis visto las pruebas lo hemos estado volando en el campo hemos volado varias baterías con este mini 3 además con la última actualización que ha salido señal como siempre si tenemos un obstáculo por medio siempre le cuesta más en concreto en este castillo que está hirviendo cuando damos la vuelta por la parte de atrás perdemos señal totalmente estamos a ciento y pico metros de distancia subiendo unos 120 metros de altura y cuanto que estamos por el otro lado del castillo perdemos la señal que vamos a hacerle así funciona la señal de DJI ya sabéis cómo es en cambio a hotel ebonano le hemos dado la vuelta tres veces al castillo no hemos perdido absolutamente para nada la señal pero ya os contaré porque ha salido una nueva actualización de ese auto elevo nano plus que han cambiado ciertas cositas que creo que os van a interesar muchísimo a todos pero eso ya en un próximo vídeo espero os haya gustado el vídeo cualquier cosa aquí abajo en los comentarios si tienen las hélices si las has probado qué experiencia has tenido tú con ellas si es buena si no es buena porque al final compartiendo llegamos a una conclusión más cierta entre todos y oye suscríbete al canal dale a la campanita porque siempre vamos trayendo tutoriales tips y cositas para que podáis ir evolucionando en este sector de los drones y oye por qué no también de vez en cuando algún drone nuevo que siempre viene muy bien hasta un próximo vídeo compañeros y compañeras nosotras 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video